y hola qué tal amigos youtuberos aquí es un amigo de Xtose, por fin continuando ahí con el gameplay de la game de Korra nos quedamos con el viejo que otra vez nos está mandando a otro lado, vamos a ver a dónde ya que me sacaron la mugre en el torneo y ahora, oh no mames, ay no mames, oh espera soy grandote soy grandote pero me estoy tirando un montón de vida a la miércoles no aguanta no me voy a morir no voy no te digan, eso es no os puedo contraatacar a ninguno yo te estoy esquivando, oh shit venga, venga venga no sé cómo les pego a estas cositas chiquitas de ahí así me cae aunque sea les quito rápido porque son robots también en el mismo aporte mío eso se me hace más fácil ya le agarré un truco ya, no les han quitado la cocina de vida no sé si me hace más fácil, no les han quitado la cocina de vida falta uno, por aquí nada 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 no me siento nada nada no me lo volea todavía que se siente bien lenta ahí, corre siendo grandota nada tengo que romper todas estas cajas antes de irme ah, ya está, he salido bueno, saqué unos cuantos puntos con eso a ver, ¿ahora qué? otra vez no, madre, tengo que me va a matar ahí con esas cosas oh, shit ahora yo aquí nada 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 eso me parece que la estoy quitando más no sé si oh, shit casi es el nivel nivel 6 en tierra control no sé si no sé si no sé si eso hasta le pasé todavía al aire vamos vamos va uno, va uno fuera bien lo subí todavía al nivel 6 también ese nada vamos con jueguito con jueguito nada nada listo muy bien ah, vinieron ahora más ah, es ahí entonces donde nos quedamos es claro que no se le veía al viejo a la mierda no aguanta, aguanta aguanta no me sacaron la shit ah, ok, ahí es donde nos quedamos entonces desde el principio del gameplay nada pero no lo tengo que hacer ni lo que voy a hacer no y otra vez regresamos al gameplay jajaja jajajaja nada ah, no aguanta, rip ¿Pero qué? El estado de Avatar, yo creo. Cora, recuerda. Nosotros somos unidos. No hay luz o oscura. No hay malo o malo. No hay malo o malo. No hay espíritu humano o espíritu. Todos somos unidos. ¡Ay, cómo estuvo el estado de Avatar! Dejame, Cora. La división entre tú y tus enemigos es una ilusión. Me los volea toditos ya. Por gusto ahí vienes a decir mamada. ¡Aca arriba no me da ran! Ok, me quedé con el justo tierra control. Déjalo ir, no hay pelea. Ya. Ya. Ahora sí valieron verga toditos. ¡Uh! ¡Muera, cepillos! Ya fueron ya toditos. ¡No hay malo! ¡Están todos losicanos! ¡Huele, Kunju! ¡El Avatar está en vuelta! Ah, ahora sí. ¡Olé, Kunju! ¡El estado de Avatar! ¡Si! ¡Bueno, Kunju! ¡Se acercó a ver! ¡Si! ¡Es no es posible! ¡Ah! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡No! Putos ¿Qué quieren ustedes? Ahí todavía me quitan vida, ¿ah? Pero, ¿cómo se llama? ¡Espera todos! ¡Quítense! ¡Quítense, pinches! ¡Robotos cabrillas! Estaba harto de ustedes Ustedes también, malditos Y ustedes también nuevos que salen ahí ahorita Ya está, la miércoles me da el oro ¡Ponte el viejo, maldito, que me lo vuelvo! ¡Aaah! ¡Super Saiyajin! ¡Aaah! ¡Aaah! Puede haber regañado sus poderes avatar Pero nuestra batalla está muy cerca ¡Aaah! 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 ¡Nos levantó todo el aire! Y ahora sí voy a pelear contra el viejo, creo Porque estamos ahí ¡Ok! Muy bien, justo terminamos el capítulo Voy a ver esto No sé, no estoy seguro Si el talismán que me puse ahora Me bajó toda la vida Capaz he leído al revés Voy a fijarme ahora mismo Primero voy a entrar a la tienda ¡Que loco! A ver ¡Ah chuta! Mira, ahí tenemos el nuevo Ahí está de fuego ¿Qué dice? ¡Ajá! ¡Near! Y este es igualito como el de... El de aire Vamos a comprarlo ¡Venga! ¡Contrar! Ok Y este a ver de tierra ¿Qué dice? Causa un terremoto De... ¡Ajá! Que... Se los chica a todos los enemigos ¡Ya! ¡Todo! Compremos toda esta ¿Qué falta esto? ¡Ehm! Ya, pues ya, que bien Pues lo compro Y a ver, ¿qué dice? Ya, eso ya lo entendí Supuestamente tienes helps Es... Obtienes, ¿no? Tu... O sea... Vida Pero... Pero doblas tu experiencia But doubles your experience Doubles your health Doblas tu vida Pero... But helps... Pero helps Helps no es obtener O es... Se refiere a la mitad No estoy muy seguro ¿Eh? Si... Bueno... La mitad tu vida Pero tienes doble ataque, ¿no? Entonces... Pues pondría este entonces Mejor... ¿No? Comprar... Por eso tal vez Era el más caro, ¿no? Porque está costando De mil, no hace mil Y es de cuarenta mil Bueno... Bueno, me quedé sin nada Ahora sí Muy bien Ay, chuta Me olvidé, me olvidé, me olvidé Me olvidé, me olvidé Me olvidé de comprar estas cosas Las tres, las tres necesarias Muy bien, ahora sí Ok... Y... Y... Vamos ahora acá Le cambiamos por... Este... Ah, mira... Acá te dice más claro Dice... Vida por dos Poder a la mitad Eh... Experiencia por dos Vida a la mitad Experiencia por dos Poder a la mitad Ah... Ok... Ya... No sé, no importa No hay problema de eso ahorita No? Como dice El poder es a la mitad Pero... Como ahorita estoy bien Bien Power Entonces... No sé, normal No hay ningún traje, ¿no? No, madre Ni modo Bueno, listo Vamos entonces Tal vez este es el último La parte final, ¿ya? A ver Corte de las uñas Primero Corte de las uñas Primero Las uñas Se llaman tu Panchen Lo siento Pero estoy usando mi Chi Ahora mismo Tal vez puedas esperar Un par de mil años más Oh... Creo que no Mi toda razón Para vivir Era para que Pude exactar Mi venganza En ti Ahora que estás aquí Puedo lograr Ambos mis objetivos En una En una En una Ya, venga, nomás Venga, que me lo chingo Mierda, mi vida Mierda Su madre No pensé que iba a poder tanta vida ¿Este es el doble? ¿Este es el doble? Muera Mierda, mi hijo Mierda, mi hijo Mierda, mi hijo Cuidado Tienes que 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 ¡Qué peligroso ya! ¡Aww! Pero ve que no me hace nada Pero sí me quita un montón de vida Aunque sí se ve que me muero un poco más Pero ya, ¡Aquí es miércoles! ¡Aquí es miércoles todito! ¡No me vuelo a todos! ¡Ajá! ¡Está abajo! ¡Nierdre! ¡Abelirón, verga! ¡No me vuelo! ¡Vamos a volver a cualquier espiritual que has estado en el último millenio y no seré obligada a destruirlo ¡No me vuelvo a destruirlo! ¡No me vuelvo a destruirlo! Pero, Cora todavía no tenías la oportunidad de encontrar a mi hermano ¡El que te haces todos los años hace! ¿Qué? ¡Ay no! ¡Ahí ahora! ¡What the fuck! ¿Cómo que su hermano y su hermano estaban ahí? ¿Qué hace Kratos ahí? ¡What the fuck! ¡Oh my god! ¡Pishy viejo! ¡Toma una verga! ¡Vamos a la mierda! ¡Mira cuánta vida tiene el maldito! ¡No mames! ¡Ojo! ¡Qué bien que tenía esa cosa! ¡Santale! ¡Oh! 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 ¡Oh, por dios! Bueno, qué bien que me puse la vida Aunque siente menos ¿Qué tengo que hacer para que...? ¿Qué tengo que hacer para detrás del Sam Avatar? ¡Oh! ¡Ah, no mierda! ¡Oh, su madre! ¡No mami, abuelo! ¡No mami, abuelo! ¡Literal! ¡Literal, no mames! ¡No mames! ¡Qué bien que me podía cubrir ahí! ¡Qué bien que me puse la vida! Porque si no valía verga ¡Mierda, colegas! ¡Tiene tres barras de vida! ¡No mames! ¡Oye, dónde me agarró! ¡Oye, pinche viejo mañoso! ¡No mames! ¡No mames, abuelo! ¡No, salí! ¡Ah, no le puedo ni siquiera hacer contraataques ni nada! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Estado Avatar! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Eh! ¿Por qué no lo puedo hacer? ¡Ah, chate! Ahí vienen sus amiguitos. ¡Clásico que traen amiguitos! ¡Ya no lo puedo usar! ¡Estado Avatar! ¿Dónde se ve que se rellena? ¡Oh, ya vi que es donde se rellena! ¡Oh, ya vi que es donde se rellena! Es la moneda del medio, ¿no? ¡No tengo que pegarle a todo el mundo! ¡Le sacamos la mierda! ¡Ahí está! ¡Falzaste el buque! ¡Falzaste el buque! ¡Ah, no! ¡Chute! ¡Está con agua! ¡Falzaste el buque! ¡No! Espérate que reviene mi poder, pinche viejo marisco ¡epa ¡Listo! ¡Ahí está! ¡Ya lo tengo relleno! ¡Vente! 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 ¡Oye! ¡Otra vez me pasó mal! ¡Pinche viejo! ¡Maldito! ¿No lo tenía relleno? Tal vez brilla cuando lo rellene. ¡Vente! 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 ¡Es un poco de shit! ¡Maldita! ¡Au! Creo que yo lo rellené. ¡No! 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 ¡Hasta madre! ¡Qué marisco que es! ¡Ahí está! ¡Ahora sí ya lo tengo! ¡Ya maldiste ruido! ¡No! ¡¡ Auto! ¡Aoaco! ¡Esta deja que me acerque! ¡Oh madre! ¡Como Goku está en el levita! ¡Ah chuta! ¿Qué va a hacer? ¡Yutsu que? ¡Oh chuta! ¡Desapareció! ¡Dónde está! Ahí está el fondo... ahora que va a hacer te agarro desde aca viejo maldito ah tambien se me acabo suerte para ti ah 3 clásico aguantate negro wow tremendo piedron que me lanzo metete tus anguilas por el culo pinche osea vamos a ir ali no ay 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 y volviste en el alma negro no te la devuelvo ahi te va tu pinche piedra como si no controlara las piedras yo tambien otra vez se fue a donde donde esta toma toma maldito toma chuta son 4 ahi para allá para allá no llega no llego ese no es uff nada 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 tampoco donde estas pinche viejo ahi estas ahi esta ya te encontre uff nada uff gracias si me cayo oh oh ah bueno el me cubri aunque sea ah este viejo maldito con su rayo si no son si no son los robots son el caracho no puedo creerlo vene 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 ahi que va ven aca hoy no seas cabrilla otra vez se va a dividir a ver ah no ya regreso creo ahi esta ven 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 no esta maldito no pasa nada vena ah nada nada negro ah que pens juego No, ¿a dónde se fue? Otra vez allá Apenas se ha venido y está yendo Ok, ya regresó ¡Uh! ¡Oh! ¡Madre! ¡Ah! ¡No! Es así que me mandó a la mierda Es con aire Puso, estaba con aire Nada, se la devolví Así se podía Pensé que no se podía Hacerle contraataque Porque estaba poniendo Pero no, no, Sofía ¡Oh! Casi, casi Se fue para allá lejos No me cae de mí Entonces estoy de bajo a ver ¡Ah, madre! ¡Agua! ¡No! Se fue otra vez Pinche viejo ¿Dónde está? No, está acá otra vez ¿Para qué te vas allá Si vas a regresar Igual ¡Oh! Los pinches puñotas Se le salieron ¡Ahí me encontré! ¡Eso! ¡Oh! ¡Ah! ¡Es la mierda! ¡Es que tenía Por más larga Por ahí ¡Vamos! ¡Vamos acá! ¿Por qué huyes? ¡Nada! ¡Pingche! Ya, mírate que Ya he llegado recién A su mitad total de vida ¡La mierda! ¡Eso! ¡Oh! ¡No, trae! ¡Me pasó mano! ¡Pingche viejo! ¡Aja! ¡Ahora estoy en estado ¡Avatar! ¡Ya valiste verga, nene! ¡Ya valiste verga! ¡Vete, te la acargo Con todito! ¡Seco! ¡Vive, ve! ¡No puede ser! ¿Se me quedó tan rápido? ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah, su madre! ¡Ah! ¡Nada! ¡Ah! Lo bueno de recuperar vida Automáticamente Eso sirve muchísimo ¡Oye! ¡Ah! ¡Qué abuso! No me dejó hacer nada ¡Ah! ¡Ah! ¡Se ven acá! ¡Ah! ¡Tu rayito de los ¡Ah! 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 ¡Me cayeron dos! ¡Me cayeron dos! ¡Ah! ¡Madre! ¡Ah! ¡Ah! ¡Y otra vez! ¡Ah! ¡Ok! Estoy en peligro Supuestamente ahí Pero tengo una harta vida ¡Ah! ¡Uh! ¡Su madre! ¡No te pases de verga! ¡Ah! ¡No! ¡Me recupero! ¡Qué la vida! ¡No! ¡Ay! ¡Ah! ¡Chuta! ¡Me recupero poquito! ¡Ah! ¿Dónde estás? ¡Ah! ¡Rayos de shit! ¡Ah! ¡Ah! ¡Me cayó! ¡Ah! ¡Dos! ¡Siempre me caen dos! ¡Me impedí! ¡Ah! ¡Sí! ¡Sabía que podía hacerle contraataque ahí! ¡No me canso! ¡No me canso! ¡Punto! ¡No! ¡A media hora después! ¡Su madre! ¡Niwaku creo que se me hace! ¡Toma! ¡Ay! ¡No le quite nada! ¡Qué mamá! ¡Más lo que le he hecho todo eso que lo que le he quitado! ¡Nada! ¡Portirre lo entró! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Aquí me...! ¡Oy! ¡Se cortó! ¡What the fuck! ¡Aaah! ¡Madre! ¡Vamos! ¡Ven aquí! ¡Ven piche! ¡Modafu! ¡No me he quitado! ¡Modafu! ¡Esta madre! ¡Cantos rayitos! ¡Aaah! ¡No! ¡No otra vez! ¡Aah! ¡Ah! No lo veo, ahi esta No puedo repartir sus frayas otra vez de nuevo Ven, ven, ven Pensé que me ibas a agarrar de frente Bien, ya saco una garra herida nomas Bien, ya saco una garra herida nomas Bien, ya saco una garra herida nomas Vamos antes de que se acabe, quítale con todo Con todo, con todo Ah madre mía, no tenía nada Ah, se escapó de nuevo Ahí está Un juego Mala Con agüita Con agüita de coco te agarro puto Nomás que no le sale ahí la vida de cuanto tiene Pero esto yo creo que ya es el final así que le voy a alargar todo lo que tenga que hacer ¿Qué onda de tu viejo maldito? Ah, hasta ahí no va a llegar ahí, ah Ah madre, me duele la mano toda No, 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 rayitos de shit Ah, no Ah, ah 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 No me das, no me das, no me das No me das, no me dole Oble puto, ah Me dio No Nada Una larga la pierna ¿Dónde estás? No, no te la regreso Oh viejo Ya te quedas, poca vida Poca vida, vamos Esta madre, justo sus rayos de shit Que no me deje hacer el contra attack Ay, con el cubito de miércoles Su madre, aspen molinos eso ¿Dónde estás? Ahí está La madre Con tus anguilas eléctricas eso No 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 Ok Pero que Uh, que fue? Oye Me está sacando la miercoles Tres Vuelve Lo Ya Ya no Ya fue Ya fuiste, compadre ¡Voy a thousand! ¡Voy a thousand! ¡Voy a thousand! ¡Voy a thousand! ¡Oh my God Talking to my king ¿Que es this? ¡Nada! 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 Te sacó el caño o qué? ¡Super Saiyajin! ¡Y otro! ¡Nad! 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 ¡Nad No me sé, no me sé los botones Miércoles Su madre Tornillino Y viene Randy Orton Y el re-recao Muérete puto Asu, madre, que abusiva, corre de Asu, corre de Asu, corre de Asu, corre de Asu, no, se pasó, ¿eh? Eso es mejor, nigga. Totalmente. ¿Esta vez se para aún? Qué maldito. ¡Ajá! Le estamos sacando ahí la maldad. ¡Vamos! ¡Listo! ¡Mierda! Es que ha sido una batalla épica. Me salió en mi mano. Pero muy pro, muy pro. Demasiado pro. Y ahí está la chiquita. No me acuerdo como se llama. No me acuerdo como se llama. No me acuerdo como se llama. Espero que no se vuelvan. A ver... ¡Vengan Pidgeys! ¡Ajá! Y aquí va terminando entonces... ¡Qué pro! ¡Qué pro con el final! ¡Vengan a volar! ¡Uh! ¡Casi! 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 ¡Bolín! ¡Casi! ¡Bolín! 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 ¡Qué hermosa! ¡Ahí está! ¡Batalla de resultados! ¡Muy bien! A ver... Vamos a ver si hay algo más... ¡Muy bien! Ahí con eso termina Muy bien, nos vemos Chao Hey, thanks for playing Thanks for playing Hey guys, seriously, thanks for playing I know it was just one person, but I really like you And all of you